De los niños a los mayores, los más afectados por esta crisis sanitaria, también ellos han comenzado la desescalada. Pero ¿cómo debe ser esa transición? Pues la Federación Lares, una organización sin ánimo de lucro, que agrupa más de un millar de centros y servicios de mayores en toda España, reclama a las comunidades autónomas que diseñen un plan para medir la repercusión sobre ese sector de cualquiera de las medidas que adopten en esta fase. El secretario general de Lares, Juan José García, dice que sería imperdonable que en esta nueva etapa se repitieran algunos de los errores que han provocado los terribles efectos que la pandemia ha tenido en las residencias de mayores. Si hay una comunidad autónoma que está cambiando de fases y no ha puesto encima de la mesa del presidente del gobierno de su comunidad autónoma un plan en el que prevea el impacto que cada medida tiene en las residencias de mayores, cada decisión que adopta, es un mal plan. ¿Estará volviendo ese presidente a cometer los mismos errores que ya hemos cometido en el pasado? Para elaborar una guía, Lares ha repasado las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma y ha seleccionado aquellas que mejor han funcionado. En el caso de Murcia, la constitución de un grupo de apoyo específico que permitió monitorizar la evolución de los contagios. No es un sistema perfecto, pero es una buena idea. No solamente dio un apoyo a las residencias de una manera muy inmediata, sino que además, de alguna manera, han podido servir para una cierta monitorización. Y esto, que no es perfecto, que es muy mejorable, desde luego, sin embargo, es una idea que creemos que es muy interesante y que no todas las comunidades autónomas lo han hecho de la misma manera. Juan José García insiste en que Sanidad tiene que dotar de medios a las residencias de mayores porque estas instalaciones no están diseñadas como hospitales y su personal no tiene la formación necesaria para reaccionar ante una situación como la que ha generado la pandemia. un__truezo Un__tえば Se ha generado 1 Un started Un__truezo Un__truezo Unil__t consolidated Un__t quedado Un__truezo Un__t背 Un__truezo Unppo O clam tenido O&truezo Gracias.